Hola, bienvenidos a Entendiendo a Mi Abue, un espacio dedicado a todas esas personas de la tercera edad, a nuestros preciosos abuelos que están en casita y a sus familias. Es un programa donde ustedes son protagonistas, donde ustedes pueden participar a través de nuestra línea telefónica, el 268-6030, con las preguntas que les planteamos, o sea, que ustedes nos pueden plantear frente a los temas que traemos aquí y que hablamos con nuestros especialistas. Hoy, particularmente, tenemos un tema que me encanta y es el equilibrio entre lo físico y lo emocional, entre lo mental y lo espiritual. Es el tema que vamos a tratar hoy, muy atentos. Ustedes, si quieren participar, como les digo, lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, Entendiendo a Mi Abue, arroba telemedellín.tv. Déjenos sus inquietudes, qué quieren que tratemos aquí. Hoy, de verdad que vamos a disfrutar mucho porque viene una especialista con la que vamos a hablar del tema que les digo, muy bien acompañada, una mujer mayor que ha vivido situaciones muy especiales, con un muy buen humor, así que los invitamos para que se pongan cómodos y disfrutemos de este espacio juntos. Vamos a iniciar contándoles acerca de esas habilidades mentales que podemos desarrollar en la tercera edad. Lo vemos en esta nota. Bienvenidos. El camino de la vida está marcado por múltiples experiencias que hacen que lo vivido esté presente en su memoria. Existen ángeles en el camino que acompañan sus pasos y reviven el pasado mediante actividades lúdicas como el baile, el juego y el arte. Creemos que el objetivo primordial es mantener las habilidades y el fortalecimiento de las mismas. Habilidades mentales, habilidades físicas y habilidades sociales. Cuando hablamos del fortalecimiento de habilidades, estamos hablando en primer lugar de lo mental. Nos referimos a lo cognitivo en la medida en que los adultos puedan mantener unas condiciones básicas dentro de lo que ellos experimentan, de que sean seres sensibles dentro del taller. Cuando hablamos de las habilidades físicas, nos referimos a lo motriz, que todavía puedan mantener las condiciones de manejar algunos elementos y herramientas que dentro del taller tenemos. Y otra condición muy importante es lo social, que todavía se puedan permitir el socializar y relacionarse entre ellos. El gran aprendizaje es disfrutar el paso de los años y llenarlos de vida. Muy bien, hay componentes emocionales, espirituales, que tienen que ver mucho con el ser humano. Y hoy planteamos este tema acerca de ese equilibrio que tenemos que tener entre lo físico y lo emocional, lo mental y lo espiritual. Esto lo vamos a tratar hoy con María Teresa Vélez. Ella es comunicadora, especialista en todos esos temas. Lo que pasa es que no queremos poner muy técnico el nombre, pero se llama bioneuroemoción, epigenética. Ustedes, mejor dicho, quédense ahí para que entendamos todo este concepto tan maravilloso, porque lo vamos a hacer de una manera que la gente lo pueda digerir y lo podamos disfrutar. Y junto con ella, con los buenos días. Buenos días. Viene Blanca Nubia Mejía. Blanca es una mujer maravillosa de 65 años. La reina de mi corazón. Voy a decirle a Blanca, ¿cómo estás? A 60, 60. Muy bien, bienvenidas. Bueno, no, yo feliz, feliz de estar aquí acompañándote, Sandra, en este programa. Me estoy estrenando en Telemedellín, qué rico. Y con un tema que me apasiona, porque cuando logramos entender cómo gestionar esas emociones, yo pienso que nos vamos acercando un poco más a la felicidad. Definitivamente la felicidad es una decisión. Decidimos ser felices independiente de cuál sea el mundo exterior que nos rodee. Pero sí hay factores que obviamente pueden interferir en este sentimiento de felicidad. Bueno, me estabas diciendo que Blanca Nubia es la reina de tu corazón. ¿Qué conexión hay por aquí? No, muy grande. Es mi mamá. Ella es mi mamá. Es una mujer absolutamente bella, una mujer absolutamente inspiradora para mí. La reina de mi corazón, como te lo dije. Blanca, ¿cómo estás? Lo maté bien, ¿y tú? Bien, preparadísima. Claro. Para este momento maravilloso que vamos a vivir hoy aquí. Soy una mujer muy despierta, me mantengo como muy entre la gente, muy activa. Ajá, qué rico. Ella nos viene a contagiar de esa maravillosa energía. Y sobre todo porque también ha tenido episodios en su vida cruciales que la han enfrentado con situaciones complicadas, difíciles, complejas. Y qué rico, partir también de que nos podemos reinventar, porque quizá hay muchas personas allí detrás que nos ven que han sufrido la depresión y que todavía están ahí, ¿cierto? Rumeando un poco en el tema. Entonces, vamos a empezar definiendo un poquito, María Teresa, ¿y te parece? ¿Qué es salud física? ¿Qué es salud mental? ¿Listo? Partamos de esos dos conceptos. Ok, yo no lo definiría por partes, yo te diría que es un equilibrio, o sea, cuando hablamos de felicidad y cuando hablamos del ser, debemos hablar de un equilibrio. Todo aquello que somos en nuestro cuerpo físico, pero también hay una parte muy importante que es la parte emocional, o sea, la parte espiritual, la parte mental. Y vieras que he venido estudiando este tema que me apasiona y encontrándole respuesta a muchas cosas que a lo largo de mi vida he creído, como por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, siempre nos han dicho que los primeros siete años de un niño son trascendentales y fundamentales para la estructuración de su personalidad. Marquen la vida del ser humano. Exactamente, entonces estaríamos jodidos todos. Imagínate, o sea, siete años y ya de en adelante te jodiste. Lo que no hiciste en ese tiempo de malas. Y adicional a eso, si por alguna razón en ese tiempo, en esos siete años tuvimos una experiencia negativa, fuimos sometidos, qué sé yo, a maltrato físico, emocional, sexual, qué sé yo, entonces estaríamos destinados el resto de nuestra vida a estar anclados a un sentimiento, ¿sí? Entonces, descubrir todo este tema que combina lo físico y que combina lo biológico ha sido apasionante porque eso nos permite entender que es posible reorientar nuestra vida, rediseñar nuestra vida, cambiar nuestras percepciones. Muy bien, estás planteando un tema bien importante, es el tema de la felicidad, partimos de ahí. Y yo quiero plantear una pregunta para nuestros televidentes hoy, si te parece. Pueden marcar al 268-6030 y contarnos qué situaciones le impiden ser feliz, piensen, qué situaciones me impiden ser feliz, usted participa con nosotros y María Teresa de pronto nos puede dar una luz, ¿listo? Al tema que tratamos hoy. Muy bien, entonces, es una unidad, el tema emocional, el tema espiritual. Sí, el tema químico, porque también nosotros tenemos una parte química, de hecho muchas personas, y pienso que aquí podemos darle la palabra un poquito a mi mamá para que nos cuente cómo fue. Por eso la trajimos, para escucharla. Ese tema de la depresión que muchas personas hemos experimentado, mira que hay quienes lo limitan solamente a lo físico, es que no te falta nada, es que lo tienes todo, es que debes ser una mujer feliz, tienes un hogar perfecto, entre comillas, porque creería yo que no hay hogares perfectos, pero bueno, tienes trabajo, tienes eso, aquello, pero las personas desconocen que efectivamente hay una parte química. Y cuando esta parte química se altera, pues obviamente hay muchas alteraciones en nuestro ser. Muy bien, entonces vamos a seguir por ahí, Blanca, cuéntanos un poquito esa situación. ¿Cuándo notaste en tu vida o sentiste que te estabas deprimiendo? Bueno, me dieron tres depresiones, pues hasta los 50 años tuve tres depresiones, de una manera pues que no me provocaba vivir, no me provocaba vivir, sino como darle fin pues como a mi vida. O sea, incluso lo pensaste. Lo pensé, sí, y me dieron sin motivo porque tenía un hogar muy bien constituido, un marido muy bueno, unos hijos muy lindos, no me habían faltado mis padres, estaba pues que con toda mi gente alrededor. Y bueno, y ya se metieron los médicos, que bueno, que te hace falta, que de qué te provino esa, pues que qué sentía yo, que tenía como escondida o en secreto. Que había oculto. O sea, ¿de dónde entraste ahí, en una terapia, en alguna...? Entonces, no, ya, ya, yo le dije pues que vivía plenamente feliz, pero entonces me dijeron que de pronto iba a llegar a una menopausa y que la menopausa provocaba muchos cambios hormonales. Y me podía haber dado pues de ahí la depresión, igual todavía pues era toda una mujer pues con... Un joven. Sí. Pero entonces frente a eso, María Teresa, pregunto, muchas veces nos montamos en ese cuento maravilloso, es que yo tengo una vida muy feliz, mi matrimonio es perfecto, mis hijos no tienen vicios, y parece que sí, que estamos en una dinámica de que la vida es maravillosa, pero no encontramos ese sentido y llegamos a temas en los que nos sentimos deprimidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, por ejemplo, en la vida de tu mamá? Bueno, lo que te decía anteriormente, o sea, nosotros no solamente somos cuerpo, sino que también hay una parte química. Entonces, ¿qué le sucedió a mi mamá? Mi mamá tuvo una descompensación en las sustancias cerebrales. Entonces, cuando estas sustancias se descompensan, el cuerpo evidencia un estado de depresión. Ahí es donde en muchos casos nos debemos medicar. Aunque vieras que estoy en estos días estudiando y verificando en mi vida conceptos bien chéveres, y es como, por ejemplo, menguar una depresión a través de la música. O sea, eso, espera, que lo voy a estudiar bastante y por aquí voy a estar contándoles. Bueno, vamos a atender a un televidente que se comunica con nosotros desde Campo Valdés. Él es Carlos Cardona. Carlos, bienvenido a Entendiendo a mi Abue. Es que me está oyendo de que yo todos los días me da el programa. Entonces, ¿qué no me hace feliz a mí en este momento? ¿Qué no te hace feliz, Carlos? Que tengo a la señora con demencia muscular y yo me siento muy triste. Estás con una tristeza próxima. Porque nosotros salíamos diario a caminar, a comer para los restaurantes, y yo soy el que la brego. Y tú eres quien la brega. Muy bien, Carlos. Y tenemos 55 años de casado. ¡Ay, qué lindo! Pues, ¿y cómo se llama ella? María Merle Correa. María Paula. María Marle. María Merle, María Merle. Bueno, pues un besito para María Merle, para ti, Carlos. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio y sobre todo por acompañarnos todos los días en Entendiendo a mi Abue. Hablemos un poquito de eso. Cuando una persona está viviendo una tristeza profunda, que obedece a situaciones, pues que la vida te enfrenta. Estábamos disfrutando, viajábamos, teníamos como una vida muy idílica y las mismas circunstancias nos han llevado a estar en tristeza. Exacto. Y es una situación muy cotidiana. Hoy lo está viviendo Carlos a través de la experiencia que está, digamos, en ese momento sobrellevando con su esposa. Entonces, claro, es normal. Es normal sentir o experimentar un sentimiento de tristeza, ¿sí? Porque pues dejaríamos de ser seres humanos si no tenemos emociones. O sea, el hombre, los seres humanos somos alma, cuerpo y espíritu y en nuestra alma están las emociones. Entonces, tendríamos que dejar de ser seres humanos para no experimentar tristeza. ¿Qué hay que hacer en estos casos? O sea, ¿qué te recomiendo, Carlos, hacer? Comienza a gestionar tu emoción y no te centres en lo negativo que estás viviendo en este momento con tu esposa. Obviamente, la vida te dio un giro y uno necesita, digamos, tomar acción frente a estas situaciones y cambiar el chip. O sea, no mirar ya lo que hacíamos en el pasado. ¿Y lo que podemos hacer? Exactamente, reinventarnos. Muy bien. Reinventarnos en este momento y mirar, bueno, esto era lo que hacíamos en un pasado. ¿Qué podemos hacer ahora? Muy bien. Y de igual manera disfrutar, seguir disfrutando. Todavía está viva, todavía sientes que la amas, ella te ama a ti. Exactamente, está presente aún. La presencia, la presencia. La presencia. Y con esa palabra maravillosa que nos plantea ahorita Blanca, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Hoy estamos con María Teresa y con Blanca hablando de ese equilibrio entre lo físico y lo emocional. Y ya saben la pregunta, ¿qué le impide ser feliz? Partícipe. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Y seguimos avanzando en esta mañana, entendiendo a nuestros abuelos maravillosos que nos están viendo, a sus familias y sobre todo conectando mucho con Blanca. Hermosa, porque me quedo incluso conversando con ella y quisiera que todo saliera al aire con ella. Blanca, una cosa, vamos a hablar un poquito también de las fobias, porque en todo este tema que tratamos hoy, también parece que esto se transmite. Claro que sí. De generación en generación. Y me contaba Blanca que ella tiene una fobia a los gatos. ¿Por qué no nos cuentas? Esa fobia. Sí, le tengo una fobia a los gatos porque en mi juventud tuve un pelo muy hermoso, muy hermoso. Y era admiración, pues, en mi pueblo. ¿De qué pueblo es usted? No, pero, pues, soy del Retiro, pero he vivido en Itagüí. En Itagüí, muy bien. Y entonces, la gente, pues, es muy curiosa y pensaban que mi pelo era una peluca. Entonces, me tiraron un gato. Entonces, ese gato, entre yo más gritaba, más me cogía el pelo. Entonces, a mí me dio un desespero muy horrible porque pensé que me volvía la cara a nada. Entonces, desde ahí yo no puedo ver un gato. Inclusive, mi hija tuvo un gato, María Teresa, y yo dejé de ir a la casa de ella un año. Sí, porque le tengo fobia. Pero en este momento, por ejemplo, tú ves un gato y tú causas esa situación. También, claro, yo les corro cuadras. Y les corres. ¿Cómo hace uno con el tema, por ejemplo, de las fobias, para como superarlas? Por ejemplo, ahora, aquí estamos hablando del gato. Pero hay personas, por ejemplo, que le temen a las alturas, a las mariposas. Pues, no sé, ¿cómo se superan las fobias? Y de pronto, lo que mencionaba ahorita, ¿tú desarrollaste algún tipo de fobia relacionada con los gatos? Totalmente, claro. Yo crecí también con el miedo, pero era miedo a los gatos, a pánico. Entonces, hay un elemento ahí muy importante cuando uno experimenta una fobia. Tú lo decías, fobia a las alturas, fobia a estar en lugares... A la claustrofobia. A la claustrofobia. A la claustrofobia, en lugares así pequeñitos. En mi caso, yo desarrollé la fobia de los gatos. Entonces, hubo un momento de mi vida, bueno, cuando comienza todo este despertar de conciencia, y me daban a la tarea de como identificar a qué le tengo miedo, ¿sí? Cuando queremos trascender. Entonces, uno de esos temores, efectivamente, eran los gatos. Y fíjate que me di a la tarea de adoptar un gatico. ¿Qué fue cuando tu mamá dejó? ¿Qué fue cuando mi mamá dejó? Tú dijiste, importa, yo no voy a mi mamá una vez, pero me quedo con mi gato. Yo voy a sanar mi fobia. Y fue muy charro, porque, mira, esos son temores que como que se transfieren. O sea, eso fue una fobia transferida, porque yo jamás tuve una experiencia negativa con un gato. Entonces, efectivamente, adoptamos la gatica, Frida, una gata preciosa, y te cuento que el día que esa gata llegó a mi casa, yo literal sentía como todos mis pelos, o sea, mis bellitos eran, se erizaban desde la punta de la cabeza hasta la punta del ocio. O sea, experimenté lo que es una fobia. Entonces, cuando tenemos esas fobias, tenemos dos opciones. O seguimos con los temores, o nos tomamos, ajá, o seguimos así, o tomamos la decisión, ¿sí? De enfrentarlos. De enfrentarlos y vencerlos. Entonces, hay que hacer como una reprogramación, un acto de autoconciencia, ¿sí? Y autogestión de las emociones. Entonces, mira, tenemos dos elementos ahí muy importantes. La toma de decisión, la autoconciencia y la autogestión de las emociones. Y en ese momento, por ejemplo, un gatotín no te produce nada. No, para nada. ¿Y los quieres? Sí, incluso tuvimos un rato a Frida, por alguna razón ajena a mí, ya no estamos con ella, pero ya hoy en día tenemos un perro que también le tenía fobia a los perros. Entonces, mira, sencillamente es tomar la decisión de vencer el temor y regalarnos la oportunidad de disfrutarlo, que la vida nos da. Muy bien. Hoy estamos aquí disfrutando del Espacio Entendido a mi Abue. Y les voy a evitar en este momento para que damos una nota acerca del sueño, que importante es el sueño en general, no solamente en la tercera edad, muy importante dormir bien. Vamos a ver la nota y regresamos. La mayoría de los adultos necesitan entre siete y ocho horas de sueño por noche para sentirse descansados y alertas, en especial los mayores de 65 años. A medida que envejecemos, se pueden producir cambios en los patrones de sueño. Estos cambios causan insomnio o problemas para dormir. Algunos trastornos del sueño en adultos mayores son estar cansado más temprano por las noches, despertarse temprano a la mañana, despertarse a mitad de noche y no poder volver a dormir, tener insomnio, un trastorno que dificulta quedarse dormido o mantener el sueño. Los adultos mayores suelen ver cambios en su ciclo de sueño. Esto puede deberse a la edad, al estilo de vida o a problemas de salud. Aspectos que se deben tener en cuenta. Si su ciclo de sueño cambia con la edad, estos consejos pueden ser útiles para usted. Acuéstese y levántese a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. No duerma siestas de más de 20 minutos. No lea, ni mira televisión, ni coma en la cama. Solo utilice la habitación para dormir. Evite la cafeína durante alrededor de 8 horas antes de dormir. Evite la nicotina y el alcohol por las noches. No se quede acostado durante mucho tiempo intentando dormirse. Después de 30 minutos de haberlo intentado, levántese y diríjase a otra habitación. Haga algo tranquilo, como leer o escuchar música. No haga nada que simule su cerebro. Luego vuelva a la cama e intente quedarse dormido. E intente mantenerse activo durante el día. El ejercicio puede ayudarlo a dormir mejor. Recomendaciones que les damos hoy frente al sueño. Me parecen súper importantes. Esperamos que se queden con esta información. Seguimos. Y yo quiero hablar un poquito con Blanca. ¿De quién te rodeas tú en este momento de tu vida? ¿Quiénes son esos seres importantes para ti? Bueno, los seres importantes para mí son mis hijos, que son la razón de vivir en este momento. Y mis hermanos, porque ya no tengo padres, mis hermanos. Y tengo también un grupo de amigas que nos reunimos cada mes en cada casa. Jugamos bingo, jugamos parques. Y hacemos el algo, pues, y disfrutamos lo máximo. Muy bien. ¿Tienes nietos también, Blanca? Claro, tengo tres bellezas de nietos. Mi hijo tiene un hijo que ya va en séptimo semestre de medicina. Vamos a tener un médico en la familia. Maravilloso. Mi hija tiene la nieta grande que está en tercer semestre de arquitectura. Y la niña que está en cuarto en el colegio teresiano. Bueno, yo voy a aprovechar este espacio y voy a preguntar. Tienes dos hijos, tienes tres nietos, ¿se quiere más a uno que a otro? Siempre está esa pregunta ahí. No, ni riesgos, nada. A todos por igual. Ni riesgos. El amor de mis hijos son el amor de los nietos. Sí mismo. Porque, claro, como yo quiero tanto mis hijos, entonces ese amor... Se transfiera a los nietos. Se transfiera a ellos. Bueno, Tere, Blanca está diciendo algo bien importante. Ella ahora se rodea, bueno, siempre yo creo que han estado, obviamente, sus hijos, sus nietos. Pero parece que noto en ella es como un sentido de valoración, ¿cierto? Habla también de un grupo de la tercera edad con el que comparten. Desde ese núcleo familiar, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo esas familias que están ahí? Porque a nosotros, aparte de vernos adultos mayores, también son esos familiares que están alrededor. ¿Cómo podemos ayudarnos todos? A través de la interacción, ¿sí? Es muy importante, ¿sabes? Y sobre todo cuando las personas ya van avanzando en la edad, mira lo que sucede, se van quedando solos, ¿sí? Entonces, bueno, en solos, entre comillas, porque también cuando los hijos se casan, pues la familia se extiende. Pero digamos que en ese hogar, ya mi mamá, por ejemplo, vive sola. Entonces, claro, tiene sus dos hijos, mi hermano y yo tenemos nuestros hijos, nos reunimos, pero ella convive sola en la casa. Voy a hacer un paréntesis ahí para preguntarle a Blanca cómo vivió eso. Claro, porque es que también estás en una familia, ahora lo decías, yo tenía un hogar maravilloso, mi esposo, mis hijos. Esos hijos crecieron, se casaron, se fueron, te divorciaste. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se vive? Ese fue el dolor más grande que sentí, la soledad. Porque me casé de 17 años y siempre tuve alrededor mi marido, mi compañero, donde era un hombre que se sentía feliz con su esposa. Para él era un orgullo salir conmigo y presentarme. Entonces, eso fue lo más duro para mí, la soledad. Muy bien. Y enfrentar, pues, como las noches solas, que ya no tenía mis hijos. Y bueno, pero me pegué de Dios y ya soy una mujer feliz con lo que tengo. Qué rico, Blanca, que seas una mujer feliz. Nos quedamos en un paréntesis, ya manera de conclusión, porque se nos acaba el tiempo, Tere. Y de verdad, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Terminemos la idea. Bueno, no, te decía que es muy importante que cuando el camino de la vida, como dice la canción, nos va llevando a ese punto donde ya nos vamos quedando solos, comenzar a interactuar, comenzar a crear un círculo, un círculo social de amigas, personas chéveres con las que nos sintamos identificadas. Ojalá y para este entonces ya habramos gestionado muchas emociones, ya tengamos un nivel de conciencia mayor, porque uno definitivamente lo que es, eso es lo que atrae. Entonces, si tú has gestionado tus emociones y somos mujeres u hombres felices, pues muy seguramente eso es lo que vamos a traer a nuestra vida. Y qué rico uno ya cumplir añitos y aparte de tener sus hijos, su familia, sus nietos, su yerno, su nuera, tener un grupo de amigas con las cuales de partir, compartir y de amigos también, claro que sí, por supuesto. Y de amigos, que no falten los hombres. Con ese mensaje, con ese mensaje maravilloso. Nos despedimos hoy, encendiendo a mi abue, quiero agradecerte María Teresa. Con todo el amor. Por estar aquí, Blanca Nubia. Bueno, con muchísimo gusto. Gracias por tu alegría. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes atentos, siempre conectados con la programación de Telemedellín, porque está muy variada, muy buena, y nos vemos mañana aquí a las 11. Adiós. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.